¡Hola! ¿Tal vez? La pared que está aquí atrás, también. ¡Tal vez! No estoy seguro. ¡Yo también soy tu fan, chatito! Pero les quiero enseñar algo increíble que me llegó, por fin. Y, este, pues lo vamos a abrir juntos. Es de Tierra Santa. Está al revés. Muy bien, muchas gracias. Que soy muy fan, soy muy fan. Pero, como me iba a tardar en abrirlo, para enseñárselos, y sí, y sí, presumir un poquito. Y como tenemos que estar en casa, ¿verdad? Pues ya mismo me tengo que quedar allí. Y soy muy, muy fan. Es que esto es lo que ya deseaba tener. Está perrón. ¡Hola! Mi Robert, ¿cómo estás? Pero, perdónenme, perdónenme. Ya me voy a arreglar. Porque me quiero tomar unas fotos con todo esto. Miren, el modelo es Skull Dorado. Pero, no sé. Ay, sí, vean qué bonito todo. Todo. Tierra Santa. A ver, es que no quiero... Yo sé de no romper cajitas ni nada. ¡Uy, qué emoción! No, es que se lo van a querer comprar todos. Aquí está mi popotito. Vean, por favor, la belleza. Amo las calaveras. No está hermoso. ¡Ay, Vane, gracias! No, 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 no. Lo quiero todos los días. Todos los días. ¡Ey, Ancor! ¿Cómo estás en España, tío? Este, ay, mi Robert. ¡Feliz cumpleaños! Fue hace una semana, pero no sé qué. ¿Que lo rifé? ¿Que voy a rifar? Claro que no, mi aroncito de la mort. Este, me encantan tus ojos. Ah, es que es el filtro, mi amor. Porque yo sin filtro no trabajo, como dice mi Farid. Y extraño con todo mi ser. Bueno, les voy a decir qué más me llegó. Porque, vean qué bonito. Además, la presentación es como... ¡No! ¡Vean! ¡Qué belleza! Oigan, perdónenme, pero... Es que además arreglé todas las... Las cosas que tengo de tenis. Las pelotitas y raquetas y todo. Entonces está hermoso. ¡Ay, vean! No tenía morado. Amo el morado. Vean, se lo voy a dejar aquí. ¡Y vean esta calavera! ¡No, me encanta! Y además amo que todo brille. No, de verdad, soy muy, muy fan. Y lo padre de esta marca, además, que son 100% artesanas mexicanas. Bueno, artesanos, porque yo creo que también hay hombres trabajando ahí. Y que se encuentran en todos lados de la República. Se pueden llegar en todos lados. Entonces busquen Tierra Santa en Instagram. Y ahí también nos van a poder ir remitiendo, no sé cómo se diga, a distintas cuentas para que si tú vives en Guadalajara o si vives en Torreón o así, seguramente hay un distribuidor cerca de mí. Pero está... Ya quiero ir a un lugar a tomar café. Bueno, los frappuchinos que me encantan. Pero bueno, vamos a seguir aquí en el Facebook Live. Diga, Facebook Live. Estoy loca, perdónenme. Estoy muy acelerada porque ayer... ¡Ah, les cuento! Ayer fui a hacer función de... Ahí está el detalle. Varios no han ido. Entonces me pone muy de malas esa situación. Pero para que no se baje el telón y podamos los actores seguir viviendo... ¡Ey, hola! Este... Elías, Coco, bueno, Iván, este... Yo también te amo. Ni Matus. Este... Bueno. Se les ocurrió seguir una... Una iniciativa que están haciendo también en Londres y en Broadway. Que es grabar las obras. Yo sé que no es lo mismo el teatro en vivo que grabado, pero no importa. Entonces se graban las obras, se manda un link que yo creo que va a salir mañana para que le editen y todo y la suban a la plataforma. Y ustedes van a poder comprar... El precio es el mismo, parece. El mismo del boleto. Y entonces... Déjenme un poco acá para que se vean las cositas. También... ¡Ay, Dios mío! Tampoco tengo ver... Bueno, ya. Este... Para que ustedes puedan ver la obra, va a estar yo creo que una semana o algo así arriba porque en este caso tenemos dos elencos. Entonces para que puedan ver a los otros actores también. Y así ustedes nos van a ayudar para que nosotros podamos seguir trabajando. Obviamente esto lo hicimos antes de que fuera terrible el asunto. No nos saludamos ayer así de beso, de abrazo como siempre lo hacemos. Si no, todo fue de codito, de piecito, de lejos. Este... Esto es una iniciativa increíble que tomó el Foro 37 que me encanta. De verdad, no saben... Ana... ¿Qué te digo? Son personas divinas. Divinas. Y las obras que están ahí son muy buenas. Entonces, por favor, apóyenos. Por mis redes sociales, evidentemente, les voy a estar mandando todo. Por eso ayer saqué algunos videos de la obra. Este... Bueno, con mi... con mis compañeros que están increíbles. Hola, Águila 1020. Este... Híjole. Creo que prefiero que seas Águila de la América a... de Philadelphia. Pero bueno, sí, apoyemos el teatro, Raúl Arzate. Por favor. Ay, perdónenme. Es que estoy súper ciega. Y no soy candidata a lentes de contacto ni operación. Así que bueno. Mauricio, saluditis. Bueno, entonces, necesito por piedad de Dios que... Ay, ya me escribió Alex Neria. Que bueno, vayan a su tienda. Es buenísima de la NFL. Este... Bueno, pues necesito que por favor nos apoyen porque es muy importante. Enrique Méndez. Hola, Eva. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, ¿por qué ya no estás en Reacción en Cadena? Te mando un abrazo enorme. Pues pregúntales a ellos porque además ya tienen a alguien más, ¿no? Este... y yo la verdad pues no... no tengo tiempo de verlos. Y pues bueno. ¡Ay, no! Bueno, sí, está bien, de la América. Yo ahí tengo una foto donde estoy vestida de la América. Pero hace mucho cuando yo no sabía que el Cruz Azul era lo importante. Bubba Grunge. Bendiciones y éxitos. Y está tenso el asunto pero hay maneras de continuar. Exacto. Lo más importante es que nos cuidemos, que cuidemos también a la gente mayor, la gente que tiene su sistema inmunológico un poco más vulnerable. Yo soy una de esas porque la verdad no tomo muchas vitaminas y demás, sino como muy bien. Ayer hubieran visto mi comida. Fue terrible. Fue unas abritas. Ay, yo perdí, diciendo marcas. Pero bueno, de estas de crema y especies, rufles, verdes, en la noche porque me daba flojera ya que llegué del teatro llegué a las once y media. Entonces me dio una flojera cocinar. Este, unas rufles verdes con dip de alcachofas y espinacas. Así, pero cerdísimo lo mío. Un esquite delicioso afuera del teatro que venden muy buenos. Espérenme, algo más comí. Espérense, espérense. Ay, hay unas mantecaditas de nuez. No, unas de al revés lo mío. Ah, varios cachitos de queso, este, manchico. fatal. Eso fue mi comida de ayer. Fatal. Porque además, según esto iba a ser rápido, pero se estaban tardando un poquito porque es más complicada. Otra obra que está muy buena que se llama AESA, es un musical muy pimpinesco, pero ustedes tienen que ver primero ahí está el detalle. ¿Ok? Es muy importante. Ay, ya se paró esto. Empiezo a hacer tonterías. Lula. Hola. Muchos besos. Ey, mi querido Mario. Muchos, muchos saludos también. Benítez, Gerardo, Esteban, saludos. Me encantó la obra cuando vino a Querétaro. Neta, Querétaro fue la onda. Qué bonito lugar. El teatro clandestino, precioso. Bueno, el foro clandestino. Qué cosa tan maravillosa. Gracias por ir y sigan apoyando a ese teatro a ese teatro también porque está precioso. Es un lugar tan místico. Está bien bonito. La gente que vive en Querétaro, vaya, vaya, está increíble, 100% recomendable. Ay, no, me encantó. Y yo así de, ¿cuándo te regresas a México? Pero bueno, hola a Gerardo otra vez, Charlie, saludos, saludos desde Guatemala, Moisés, Humberto, gracias, gracias por lo que dices, Felipe, Santa María, saludos, Elvira, desde Puebla, la cavidad. Bueno, me llamo Elva, ¿verdad? Pero está bien, dime como quieras, siempre que me digas. Y pues besos, besos a mi Puebla, amado, pero ya soy pipope, también pieza poblana perfecta. Ángel García, besos. ¿Se te extraña en la TV? Yo también extraño muchísimo la TV. La verdad, ni pa' qué les miento, pero los miércoles, ayer no pude estar porque estaba yo en lo de la obra. Estoy, los miércoles en Pasión en W Deportes con mi queridísimo Zúñiga y mi amado Jefe Gómez que los adoro y también muchas veces estoy con con Gio González que la adoro, una de las mejores acomodadoras de México, así, así nomás, nomás. Y además golf, este, tenis, bueno, hace de todo, es una señora así deportiva. Ay, señorita, ¿por qué le vamos a poner? Señora. No, no, no. Y su hermana, la Cachis, Uta, lo máximo. Y su sobrina, la amo, y su sobrino lo amo, a todo el mundo amo. Este, pero sí, Uciel Chiquis, este, ah, y bueno, los sábados estoy, no sé ahora qué onda porque también nos están diciendo que no vayamos a, a la estación para cuidarnos también, este, pero estamos en cuarto, cuarto. Los sábados, comúnmente a las tres con el Patotas, con Tame, con Alex Centeno, con Jack Hades, espero que lo haya dicho bien a mi querido Jack, pero bueno. Este, Trosvilla, hola, 160 Gabriel, oigan, ya me metí a TikTok. Me encantó, o sea, ya lo de la música y eso yo no lo entendía. En diciembre, con una de mis sobrinas favoritas, todas mis sobrinas son favoritas, la verdad, y tengo dos sobrinos también en San Antonio, que los amo, pero nunca los veo, pero, y allá también tengo a Balderie, es que tengo puras sobrinas, está cañón. Bueno, le pregunté a una de mis sobrinas queridas llamadas, que es Lucía, que cómo se usaba el maldito TikTok, y entonces la otra sigue, no, mira, es súper fácil, no sé qué, porque es súper pesada, no sé qué, y bueno, le digo, Lucía, más despacito, y no, Lucía, así, niña de 10 años, prendida, sabía todo, pero ella lo hacía más como para bailar, lo sabe hacer muy bien para bailar, entonces yo, pues, no, quiero bailarla de Monkey Dance, hay una, antes yo ponía este, coreografías en la escuela, pero obviamente las copiaba de los videos y todo, y pues ya, porque amo bailar, yo quería ser bailarina de ballet, realmente en la vida, pero, todo lo que hablo, pero bueno, entonces, le dije, por favor, Lucía, enséñame, y nunca me enseñé, bien, porque lo sabe manejar perfecto, es impresionante, y apenas le estoy agarrando la onda, ya cuando Erika Buenfil empezó a sacar cosas tan chistosas, dije, eso me gusta más, entonces, bueno, síganme por favor, porque está cañón, yo me voy a quitar las tijeras de donde las tenía, porque está cañón, Fernando, las curaín, ¿cómo estás? Pues ahí ando, ah, pero son los de Brasil, ¿no? De mi corazón es tuyo, pues ahí andamos, en la cuarentena, aunque mañana iré a jugar tenis, espero, ahí en el tenis, juego siempre con guantes, y con tapabocas, el tapabocas lo uso por la alergia, ahorita que estoy escombrando, aquí está cañón, porque me están arreglando la puerta, me están cambiándola, y de por sí yo vivo sobre churubusco casi, entonces no saben el polvo que hay, y siempre estoy, se han dado cuenta que en mis videos estoy así, y es por la alergia que tengo al polvo, cuando me hice el examen, una roncha así, bueno, fatal, y este, entonces una vez que tenía una gripa espantosa, jugué con tapabocas, y perfecto, entonces desde ahí ya no me estoy sonando tanto y demás, entonces siempre juego con tapabocas, y lo de las manos, mis manos son horribles, porque tengo disidrosis, entonces, es que no sé si se vea, pero bueno, vean, es horrible, ahí está, entonces, este, se me despega, por ejemplo, la uña del, de los dedos, también cuando voleo, o así cuando jugaba a boli, y arde muchísimo, entonces por eso juego con guantes, y pues, no se saluda, no nada, todos así, pues es de lejitos, todo, entonces, pues yo creo que sí se puede, por lo menos que no nos cierren este club, cuando regrese toda la normalidad, vendrán de nuevo a Querétaro, ojalá, ojalá que sí, pero necesitamos que vaya más gente, porfis, yo me cuido mucho, igual ustedes, por favor, Alex también, cuídense mucho, por favor, está chidísimo, mi vaso, chidísimo, vean nada más, y además tienen muchos, este, voy rápido por el otro que tengo, pero se le han caído piedras, a ver, voy rápido, voy rápido, ya, ya llegué, miren qué bonito, y tienen otros, que le pones tu nombre, o lo personalizas, o así, hay de hombres, hay de todo, están muy bonitos, en Tierra Santa, ya saben, Enrique, gracias por lo que me dices, debí de hacer unos meses, en el teatro, tiene una foto contigo, pero me dio pena pedirte, muy mal, y en qué teatro fue, en teatro en corto, o en, ya en el foro 37, o donde, pues muy mal, pídanme las fotos, yo, a mí me encanta, digo, sé que, o sea, somos personas, iguales a ustedes, vean, ahorita, sigo en pijama, de mis paytrots, que vamos a hacer, como los jets, está terrible, terrible, lo que nos está pasando, digo, sabía que teníamos 500, 1,200, este, bueno, 500, 1,200 jugadores, en la agencia libre, y yo no sé, qué vamos a hacer, digo, tenemos a Don Bill Belich, pero da lo mismo, Raúl, cuando tengas, un programa deportivo, serás la conductora, porque sabes muchísimo, bueno, se vale soñarlo, ya tuve uno en TV Azteca, hace muchos años, que se llamaba Fútbol Fama, cuando me encantaba el fútbol sóccer, este, lo producía realmente Pate Chapoy, después mi Alejo, Lipe, y después, mi queridísimo Esteban Macías, que lo amo y lo adoro, Ricardo Cazares, era justamente el jefe de información, había muchísima gente, que quiero mucho, 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 y le iba muy bien, el problema ya fue cuando, se pelearon un poco deportes con, con espectáculos y demás, y era que hablábamos de todos, de todo, menos de fútbol, y era muy, muy bueno, me divertía muchísimo, este, Elba, muestra la foto donde estás vestida de lámina, no, 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 bueno, a ver, se las enseño, este, bueno, las fotos que van a ver ahorita, es como mi altar de, de muertos, obviamente falta 500, ¿no? Pero es para honrar a mis muertos, está mi abuelita, que murió 11 meses después de mi mamá, mi mamá, que murió de cáncer, hace, este año se cumplen 14 años, en la de la América, que estoy disfrazada de la América, Alan Ledesma, que también falleció de cáncer, un actor, que quiero muchísimo, y en la de abajo estamos, este, varios de la producción de dos chicos de cuidado, y el director falleció de, de cáncer, Oscarín, pero bueno, a ver, se las enseño, ay, rápido, eh, rápido, ahí estoy, aquí, ya, rápido, que no le tomen, pero bueno, este, ahí está, Chihuahua, es que ya me, coronavirus, no Brasil, como, no te entendí, Alan Dose, sé, tú de dónde eres, yo soy de Puebla, nací aquí en México, pero me registraron como poblana, entonces, soy, soy pipope, Saúl, hola, Ken, hola, ¿cómo ves a los Patriots? Los están desarmando, no, 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 nos estamos, es un año, va a ser un año difícil, de construcción, de reconstrucción, más bien, porque eso de Collins, este, híjole, no, es que se fueron muchos, Harmon, además, todos están en, con Matt Patricia, o se fueron con Brian Flores a Miami, entonces me estoy muriendo, y los que faltan, madre santa, y no tenemos coreback, o sea, Skidham, a mí me gusta, pero, ¿se acuerdan cuando entró, el año pasado, intercepción? Ok, vas a la banca, entra Brady, fue terrible, es que ahorita no aguanto el, Big Class Up, porque además me puse ayer, mi cremita para las, para, ¿cómo se llama? para las manchas y todo, y entonces, acá tengo rojo, me puse creo que de más, y bueno, reacción en cadena, no es lo mismo sin ti, ánimo, sabes que tú eres, pues no sé, porque pues ahí sigue, ¿no? Este, y además pues hablan bien bonito de mí, bueno, Carlos, Carlos lo amo, es una bellísima persona, de verdad, o sea, lo que ven ustedes luego en la tele, es, no tiene nada que ver con lo que es Carlos, es, es un señorón, se los juro, así es bueno, 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 bueno como el pan, y el productor también, Emanuelito es lo máximo, Alex, muchas gracias, hola, vivan las rufles y las mantecadas, sí, pero, hay unas rufles, que no llegan a México, y que yo estoy muy molesta con eso, son las rufles cheddar, con crema, señores, si alguien quiere hacerme muy feliz, cuando vaya a Estados Unidos, mándenme unas rufles, de cheddar, con crema, y van a hacerme muy feliz, jajaja, hola, ya llegué, muy bien, JC Barlo, jajaja, y estás como zanca, eh, Nicolás, Nico, oye, pues que, no estás en Televisa trabajando, o qué pasa, contigo muchacho, hola Eva, porque ya no estás en reacción de cadena, saludos desde Ciudad Juárez, Honjo, pues, ya, pregúntenle a ellos, digo, total, ya saben cómo son, ¿no? Eh, sobre todo, Gerardo, y, veas, que les dirán la, lo que ellos opinen, no, la verdad es que, hubo un recorte, muy, muy pesado, en MBS, el 31 de octubre, donde corrieron al 50% de la empresa, este, yo seguí ahí, hasta que terminó la, temporada de la CFL, que estuvo chingona, la verdad, cuando me ofrecieron, bueno, me ofrecieron narrarla, o comentarla, más bien, porque el que narraba era, mi querido Aarón, y también Iván, que, híjole, qué bien lo hacen, este, pues la neta es que yo estaba hasta enojada, porque no puede ser, y no nos dan información, y no sé qué, bueno, me enamoré de la liga, está muy buena, si esto se vuelve a reactivar, en algún momento de la vida, véanla, véanla, este, no sé cómo, porque no sé si la van a volver a pasar, ahí en MBS, o, la pasarán en otro lado, es muy buena liga, tiene reglas diferentes, y pues ahí estuve hasta el 24 de noviembre, pero realmente hubo un recorte muy fuerte de la empresa, y me dijeron que han seguido cortando gente, así que bueno, así las cosas, y, extrañamente, dice que no nos iban a tocar a nosotros, pero sí nos tocaron, y ahorita, pues ya hay alguien más, pero, pues allá ellos, ellos sabrán, Revilla Isidro, bueno, perdónenme, es que sí estoy ciega, neta, hola, saludos, Alex Ruadón, espero haberlo dicho bien, buenas tardes, ¿cómo le puedo hacer para conocerte? de verdad, puedes ir al teatro, cuando esto se reactive, miren, les tengo una noticia, que ya algunos ya la vieron, iba yo a estrenar, el próximo miércoles, monólogos de la vagina, ese casting, lo estuve persiguiendo, durante 19 años, ven, lo de la alerja, aquí, es que pica aquí, pero bueno, 19 años, y por fin, gracias a, a un gran, gran, gran amigo, eh, me hicieron mi casting, en, febrero, y a las dos, tres semanas, más o menos, me avisaron que me había quedado, y, llevo dos ensayos, nada más, este, e iba a, a estrenar el miércoles, y pues, todo está parado, pero pueden ir, y ahí nos vemos, y, si también seguimos, porque, creo que la temporada se iba a terminar, justamente, el próximo miércoles, en el foro 37, pero esperemos que no, Anita, por favor, no, eh, en ahí está el detalle, también pueden ir ahí, a, a verme, estaría padrísimo, y ahí nos tomamos las fotos, que ustedes digan, además, extraño, mi corazón, y el tuyo, este, ay Dios, es que estoy bien mensa, pues mira, ojalá, ojalá pueda grabar algo, lo que pasa es que, me hice unas fotos, en septiembre, pero bueno, un desastre, no me dieron las fotos, como tenían que ser, arregladas, y demás, tengo que volverme a hacer fotos, me las quiero hacer con, con Oscar Ponce, que ya me había dicho, entonces, espero, pronto regresar, pero, ahorita está todo parado, de verdad, todo, todo, Marisa, Ná, Sink, gracias, que bueno, que haya mujeres, cuando haces más obras, pues ya, ya les conté, lo de los monólogos, saludos y bendiciones a ti, mi Nico precioso, y salúdame a todos, al camaroncito, creo que sigue también ahí, así que, salúdamelo mucho, Vano, hola, hey, a Mauri, ¿cómo estás? este, yo también, mi querido Alex, Águila, ¿de dónde eres? ya, ya respondí, Mollito 10, es que ya me atrasé, saludos, Juan Jiménez, saludos, Luisillo, ¿qué onda Elvita? hola, ¿qué pasó? ¿y cuánto va a costar, muñeca? mira, creo que la de, ahí está el detalle, creo que está en, ay, no me hagas mucho caso, creo que 350, pero está bien, está muy bien, barabara, porque de verdad está bien bonito, es un, es una obra de humor blanco, es cantinflesco, está, está para, me llamo Lupita, y yo los invito, a que estén viendo, obras de humor blanco, pero bueno, Enrique, Bel, Moral, Ramos, hola, Wichotopper, hola, me encantas, desde ahí va el agua, lástima que le vayas a los fans, a ver, lástima no, los Patriots son, es que de verdad, yo no sé por qué lo odian tanto, imagino que por algunos fans que sí son castrosos, es que no sé cómo hacerle para que, andale, ya, algunos fans sí son castrosos, según yo, no soy castrosa, hablo mucho de ellos, sí, pero porque es lo que más sé, o por lo, o lo que más me, me interesa leer, ahorita que fui a Boston, me compré cuatro libros de Bill Belichick, obviamente no he leído nada porque no he tenido tiempo, lástima, y ahorita también tengo una terapia con mi Robert, este, va a estar bien padre, mañana empiezo, empezaba mañana, no es cierto, y la voy a empezar ahora el sábado, y también me pidió un libro buenísimo, de bueno, de estarlo sano, pero se llama No te enganches, entonces voy a estar trabajando eso, y pues no, no he podido leer, pero voy a leer, y de verdad, el Patriot Way es una belleza, por eso, mi, uno de mis mejores amigos al cual amo a Doro, Eduardo Lalito, me dio este cuadro, porque así está mi vida, y llevo como 13 años, en ese tercer cuarto, faltando 2-12 por jugar, y espero algún día ganar el Super Bowl, saludos desde Hidalgo, no, yo no voy a leer eso porque yo no sé, ay no, saludos desde Hidalgo, Chalco, no sé qué, Oaxaca, o sea, o sea, Gabino, ¡eh, Armando, cómo les terminó de ir! En la, me encantaba esa obra, ¿sabes? Me dio mucho, mucho, este, gusto que estaban ahí, Milalo Partida lo hizo genial, los dirigió muy bien, lástima que no te vi, el Varo Poba, hay que buscar algo con Serena Williams, o como, les quiero decir, Serena Williams, porque es que Shara Poba, a mí no me encantaba, pero bueno, sus, sus atuendos sí, Felipe Santa María, soy tu fan, saludos, el autocorrecto, ah, ok, por eso escribiste Elvira, ¿no? Hugo, igual, Abapip, 87, te vi en el Hospital Betania de Puebla, cuando vinieron a hacer la obra, pero ya no pude entrar, porque tenía consulta, como otros vi, muy mal, muy mal, y hasta fue mi papito, mi hermano, y la esposa de mi papito, muy mal, este, Cuautle, Cuco, hola, Fer 7 González, hola, Fer, punto, Nando, las curaín, ¿qué novelas has hecho? Bueno, híjole, nueve en TV Azteca, la última fue, se busca un nombre, en 2007, ya tiene, y en Televisa, hice, poquitito, a ver, otras, poquititos capítulos de mi corazón, no es cierto, es cierto, qué bonito amor, y después hice, mi corazón es tuyo, pero sí ya, ya un montón, pero hace mucho que no, y la última fue, justamente, mi corazón es tuyo, en 2014, Alejandro González, Adam, JC, Alejandro González, pero es otro, Pina, Adeserpiña, gracias, Enrique, ¿por qué se pone esto ahí? ¡Me choca! Te mando un beso, te extraño, un abrazo grande, yo también, chiquitín, de verdad, que sí, qué lástima que te saliste de trabajar ahí, aunque no tengo dinero, entonces no he podido, pero espero verte pronto, tomarnos un cafecín o algo, Jirreyes, Perales, Saúl, Tuso, Ángel, hola señorita, muchas gracias, Enrique, me encantaría hacerte llegar una raqueta, que compré especialmente para ti, ya que te gusta mucho el té, gracias, hermoso, pero de verdad no gasten, me da mucha, mucha cosa, no gasten, no gasten, este, híjole, pues no sé, puede ser, puede ser, ay, pero es que ya la gastas, pues ve a verme al teatro, ¿por qué no? Además, por ejemplo, alguien bien lindo, se llama Carlos, me mandó una playera de voleibol con Warren, y no he ido, y es que mi coche ha sufrido todo, o sea, no tenía llanta, luego se fue a verificar, luego lo mandé a pintar, ahorita me lo, ay, no me lo chocaron, pero cómo les explico, se fue una puerta, o sea, no pusieron bien la piedra, y la puerta, lo fregó todo, entonces lo iba a dejar el martes, este, pasado que grabé lo de Play City, pero pues no se pudo, un desastre, pero, nos ponemos de acuerdo, me han dado un mensajito, y vemos que otro, y otra vez se puso, oye, perdona, llegué tarde, pero me pareció que estabas hablando de tu obra, sí, pero mira, ahí te va Armando, la cuestión va a ser que mañana vamos a sacar un link, porque en Broadway, y en Londres, están haciendo algo súper interesante, que es para que no se baje el telón, y creo que aquí en México, lo está haciendo Foro 37, evidentemente, que somos nosotros, y que Ana, tuvo esa iniciativa, este, que está increíble, pero, también creo que lo están haciendo otros teatros, que es el telón de asfalto, si no mal recuerdo, pero bueno, es grabar las obras, que obviamente yo entiendo que el teatro grabado no es lo mismo, pero, por mientras, entonces, se sube el link, la gente compra, una vez nada más se puede ver, la obra, si alguien más, o se la recomiendas a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, que vive en no sé dónde, pues, la tienen que comprar, y eso nos va a ayudar muchísimo, a los actores, al teatro, y demás, para seguir, pues, teniendo un poco de ingresos, porque sí, para nosotros, está muy complicado, igual creo que en los conciertos, Alejandro Sanz hizo lo mismo, y algunos, este, muchachos más cantantes, lo van a hacer, o lo están haciendo, entonces, por favor, mañana, creo que sale el link, y lo voy a estar ahí promocionando, y está padre, si estás ahorita, en alguna obra o algo, deberías de hacerlo, o bueno, proponerlo, noel, JP29, hola, a, Up, Rubí, también, López, Jonathan, saludos, hasta Sinaloa, ay, qué rico, quiero carne de puerca, o frijol con puerco, más bien, este, how are you, fine, thanks, and you, eh, Noel, saludos desde Dallas, Texas, tú me puedes mandar mis rufles, por favor, es que amo esas rufles, se los juro, con todo mi ser, rufles, háganme caso, y traigan esas rufles, por amor, ay, y también las margaritas, de Bud Light, no entiendo, porque ya no las traen, eso es muy feo de su parte, es que también, y el palmolive, o sea, mi jabón, detrás de este, es tristísimo, es muy molesta, han quitado muchas cosas, este, Serge, gracias, Alexandros, este, hola otra vez, mi querida, Isra, este, Noel, cuidadito, este, Gavino, es que acuérdense que, ya se, ay, ya empezamos con las mamadas, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que no entiendo, es por qué hacen este tipo de cosas, y por qué, ya no se va así bonito, este, hay voy, hay voy, hay voy, hay voy, hay voy, yo, listo, qué bonito tengo sed adiós ya, perdónenme, es que estaba bloqueando saludos Gregorio Ayala ay, es este mismo tarado, a ver ocultar ¿cuándo crees que reanude la liga MX? Pues mira, la verdad yo creo que así la deberían de dejar, porque aunque digan varios voy a ir por algo de tomar, porque sí, miren ya tengo todos los labios así mal este, aunque digan varios, como si Baldi y no sé quién es qué otros jugadores dijeron ay, me voy a tomar este Sparkling el Very Sparkling uff pues aunque dijeron que que no, que ellos también quieren ganar así la pegada ay, a mí me valdría que eso a ver, son primer lugar el Cruz Azul todo les pasa siempre hay alguna catástrofe para que no ganen ay no, estos güeyes están jode jode para sus mira, dice hsbc castrosos pero bueno este, siempre están con que por algo ya no son campeones por algo les pasó a ver sí sigo, ¿verdad? chale a ver este está buenísimo entonces yo creo que así que no reanuda y que mi querido Cruz Azul sea campeón déjenme aquí limpio porque lo abrí muy fuerte o yo no sé qué y nunca me pasa pero bueno este ¿cuándo crees eso? Alejandro Bamp hola dice ¿qué? ¿qué es eso Armando? Vlad F N L pero bueno ¿qué pasó? no, fíjate no has visto las noticias bueno, tú estás muy mal no sé si eres mujer o no casta 24-7 pero pues ve las noticias yo estoy soltera y él no entonces pues chécale digo, si tanto chisme te gusta búscale búscale porque ya tiene novia adiós que empezó hola Águila ¿cuándo vienes por San Francisco, California? mira desde hace mucho quería ir de hecho con Brenda Flores cuando nos llevábamos muy bien sé que estamos todavía en en el último pitazo porque queríamos ir a ver a mi Jimmy G y fue justo cuando se lastimó entonces pues no sé pero sí quiero ir y creo que juegan Patriots eh 49ers pero no sé en dónde no me acuerdo es que lo del calendario es que lo del calendario o sea no calendario me choco que salgan esos pelitos pero bueno lo del calendario obviamente evidentemente todavía no sale pero pues ya sale con qué equipos va a estar van a jugar ¿no? pero bueno me encantaría porque no conozco casi no conozco Estados Unidos y amo ese país el país que más amo es alemán me quiero ir a vibrar y si no a Estados Unidos a Boston o a Chicago que se me hacen divinos sobre todo Chicago se me hizo maravilloso pero bueno este C16 hola saludos desde Oasis como yo acá me la paso ahí por ejemplo me la vivo ahí entonces por ahí estaré yo creo no me acuerdo si es jueves o viernes de la próxima semana pero ahí voy a estar porque voy a ponerme mis pestañas saludos hermosa C16 Bando66 ya te había saludado hola eh Rose ay bueno hola hermosos saludos Jill más no sé qué es eso así que mejor no lo leo ¿dónde se compran los vasos? en Tierra Santa lo buscas en en Instagram y es Tierra Santa hay muchos modelos pero este está chingado igual este ahora ya creo que ya no los ponen con estas cositas entonces están las padres este está divino poco no soy muy fan este uy saludos hasta California qué bonito Osorio Osorio ay bueno Casta de verdad ya te ya te respondí de verdad a ver si te gusta tanto el chisme pues deberías estar más enterado o enterada este supongo que es Gaby 17 39 0 jajaja muy bien nació sin canim ay no no sé qué es eso tal vez ya me alburé pero bueno este es que me han estado poniendo híjole espérenme hay una nota hay una nota chin no la puedo ver es de Twitter bueno se extraña en reacción en cadena gracias Eva lo de la raqueta que compré especialmente para ti que te gusta el tenis me encantan tus historias y donde te vi fue en teatro en corto en la de Arjona la de Arjona fue lo máximo de verdad me divertí tanto todas son lo máximo todas en las que he estado o sea en las que peor me me sentí de o sea con la producción con la altura pero fue un texto bellísimo y conector sobre todo la obra fluía tan bonito una obra de suicidio divina muy fuerte muy fuerte y también con el directo cero en esta de Arjona pero bueno el grupo que armamos no manche fue lo máximo te amo Farid ojalá y algún día te vuelva a ver te amo te amo y te digo mandame un mensajito este por instagram y y te contesto a ver que podemos hacer pero me da mucha pena no gasten porque además las raquetas son caras por favor no gasten en mí más que en las rufles verdes es que no son baratas como ves a los peitros los están desarmando si nos están llevando a hacer los jets discúlpenme a los que les vayan a los jets pero somos los jets que asco soccer fan 618 c margaro 69 guaraní 666 fernando alones fernando alones muchas gracias luis aramas 10 gracias muchos saludos a todos ellos jet vázquez carito 089 ay estás en cancún desgraciada que rico carlos gutierrez 19 85 hello kathy palacios cómo estás yo muy bien tú cómo andas porque creo que tienes un hijito o algo así estoy bien ciega pero cuídense cuídense por favor lávanse las manos lo del alcohol este lo del aire lo que puedan no salgan lo menos que puedan de verdad creo que no me va mejor de aguilar claro que no soy azul soy azul pero realmente soy peitro o sea la neta es que si vieran mi casa para este museo de peito estoy loca este misa esconde alex pepón besos alexandros otra vez se te extraña ver en reacción cadena saludos desde tlaxcala sí pues ya sé que está cerca de puebla mi papá vivió ahí justo cuando se divorció de mi mamá así que si conozco y ahí estaba con mi tío oscar que ya no está aquí israpunk bueno punk no mejor 88 salúdame y mándame beso besote osorio jajaja yo también soy de méxico pero me registraron en puebla bien hecho no sabía lo de tu mami dios la tenga en su santa gloria yo también perdí a mi mamá en diciembre uy lo siento y además tiene muy poquito lo siento mucho sí sí es algo fuerte la neta muy muy fuerte yo la perdí justo o sea mi cumpleaños es el 9 de septiembre y a los 5 días ella murió entonces el 14 y el 15 fue antes en el galloso de aquí de Félix Cuevas no estaba el crematorio entonces era llevarla hasta bueno no llevarla pero ir no sé hicimos como 3 horas 4 horas ya así apenas llegamos para ver que si era ella y entrar al crematorio y todo híjole en pleno grito sí fue una cosa desastrosa pero pero sí lo siento mucho este nieto hermano ay muchas gracias no estoy tan güera ya pero ahí va este de Jonás 80 gracias ser punto muy 23 saludos tal vez feliz jueves esté bien desde la ciudad de México van hoy sí lo de van hoy lo de van hoy fue terrible se acuerdan de eso de ese gif me encanta o gif díganme cómo se dice porque siempre tenés saluda no manches lo de van hoy estoy que me lleva la frente no y lo de carras carras a miami o sea perdón puta madre o sea estamos de la chingada estoy cayendo a la fregada y ahorita que me mandó mi amigo Lalo algo de Twitter de la NFL creo que es otro otro y me va a dar algo me carga la chingada ya voy a dejar de decir cosas J. Favila Jair C. Q ya te saludé hola Alberto Contreras Iván Americanista muchas gracias Tros Villa deberían contratar a Cam Newton no no me gusta Cam Newton se está hablando de Cam Newton y obviamente de Tony Dalton pero no me gusta ninguno de los dos yo quería a Teddy Bridgewater pero pues ya no ya está en otro equipo ya valimos queso no me gusta Cam Newton porque se la pasa lesionado porque su ego creo que no lo deja trabajar y no sé si haga mancuerna con mi Bill Belichick López J. J. Hola Pana Pep saludos desde Tlaxcala besos otra vez ya lo hice Ogrubi 90 hola Dani SD 95 hola Guillermo punto cortés Gustavo Gutiérrez no voy a poder seguir pintando oigan este te acuerdas de el juego del hombre ahí te conocí ya Jimé Sánchez no pero no se llamaba así o sea el programa de radio ¿no? de récord a mi Jimé el amo es lo máximo es una tipaza este si se llamaba así el juego del hombre claro con Pochito Pochito Vera que también lo extraño y con mi Alejandro Gómez mi jefazo Guillermo Guillermo punto cortés este 39 79 Carlos Gutiérrez 1985 en serio a los Pats con Cruz Azul ya tenía más que suficiente qué te digo pues así son las aficiones pero no los Patriots neta están chingones o sea me gusta mucho la filosofía lo que les inculca Bellichick aunque digan que es tramposa y que no sé qué es un nombre muy extraño eso sí evidentemente pero lo que ha hecho también Mr. Craft además es una conexión muy extraña yo les empecé a ir a los Patriots porque me gustó el uniforme porque un día estando en TV Azteca en las oficinas este Alejo bueno Alexis Lippert le va a los Patriots y creo no 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 creo a ver y Esteban Macías es súper Steeler entonces creo que apostaron algo entre ellos no sé si porque yo ahí todavía no estaba tan metida en el fútbol americano la verdad es que soy como casi casi nueva este igual que en el tenis y todo pero bueno a mí sí me gustaba mucho el soccer ya no y se dice soccer y viene de Inglaterra ahí luego les paso el libro donde dice eso y y lo pueden buscar de hecho en en Google y les dice la historia realmente como es y que sí se dice soccer y que viene de Inglaterra no es una cuestión de Estados Unidos pero bueno entonces algo algo apostaron no sé si fue seguramente la final de conferencia o algo y perdieron los Steelers entonces Esteban le dio una playera un jersey a Alejo y me encantó y vi el casco en la oficina de Alejo algo vi que me fascinó el uniforme y no sé si de hecho no sé voy a investigar fue el del primer Super Bowl que perdieron con los Giants y de ahí me empecé a ser fan que perdieron ese Super Bowl y además el uniforme se me hizo lo más elegante porque además es como mis colores favoritos el azul y el rojo y si se dan cuenta el azul es azul rojo los Red Sox azul rojo o sea casi todos los equipos son así entonces bueno por eso les voy realmente por el uniforme y después ya descubrí a Bill Belich y se me hace una mente brillante brillante será sangrón será lo que sea es brillante Gustavo Gutiérrez EMS Zaba 01 Paquín Azum Tom Cubila Gallarsar no los Doritos no ah bueno que aquí no están sí qué triste es que hay cosas muy buenas allá de chatarra pero están muy buenas este saludos un beso y un abrazo también para ti a Mauri Luisma hola buena tarde Raimundo Gabino Cruz Ricardo Dref Carlos Grossman Leonardo Carlos Raúl Arzate nunca has venido a San Luis Potosí si no porque si fuera a San Luis Potosí estaría en el HIV porque hay un queso que me encanta del HIV que apenas me regaló mi tía Maricar y fui muy feliz ese queso me encanta antes les digo que hay muchas coincidencias de los Patriots y de mí el el queso que más me gustaba en la vida se llama Belvita y era de Kraft pero le cambió el sabor y el que hacen de la marca del HIV que es no me acuerdo que no me acuerdo este no me acuerdo ahorita que tengo lagunas ventanas pero lo venden en el HIV pruébalo tú que estás en San Luis Potosí tienes HIV porque aquí no lo dejan entrar los de Walmart por favor cómpralo es delicioso el San Jenis López Jonathan saludos desde Sinaloa Tony San MBS este Amau González prometo ir a monólogos cuando todo vuelva a la normalidad conste conste tienen que ir todos Gabriel Punto Vázquez Velázquez además hay un gran elenco somos 13 actrices por lo que vi en un video que nos hicieron hacer bueno en unas cosas que nos hicieron hacer pero que no he visto el video completo somos 13 este Enrique Mondragón hola saludos besos Enrique ay hay muchos Enrique este Méndez le das me encantaría ser tu amigo gracias estamos amigos aquí estamos este José Trejo te extraño reacción este ay ¿por qué son tan gatos algunos? adiós déjame lo bloqueo adiós ya este hola espero te encuentres muy bien saludos desde Hermosillo Sonora ahí si no conozco este 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 Ejeliño cuando vuelva a ver fútbol comete unos amigas por favor que rico Jorge Cuárez 04 saludos desde Veracruz Jake Dam MF Snake porque todo es tan complicado Seahawks a ver si se arman bien fíjate porque lo que si estoy viendo es que están muy veteranos a mi me gusta ese equipo y más porque les ganamos pero se me hacen muy bueno y su coach me encanta me encanta no me gusta mucho y además en uno de los mejores corebacks de la liga total y absolutamente además el más millonario con una familia hermosa así que me encanta no 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 yo a ver a quienes odio obviamente Giants Jets ni siquiera Miami fíjate me cambian los atouts y más ahorita van a ser contrincantes van a estar bien porque son los que mayor este dinero tienen ahorita lo han manejado muy bien y Brian Flores lo hace bien lo hace bien fue medio catastrófica esta temporada pero cerraron bastante bien quitaron a los que tenían que quitar lo hicieron bien este Steelers los Steelers me chocan por Ben Roots Berger de hecho ya no me cae tan mal por unas cosas que dijo de Brady cuando lo suspendieron cuatro juegos no soy tan fan de Brady de hecho la gente que me conoce sabe que no ni me gusta ni se me hace guapo para nada o sea me gusta mucho más bueno me gustaba más a Mendola por ejemplo y me gusta más Edelman totalmente totalmente y bueno a la loca pero bueno Wichochino 77 Lester Hernández Luis Jacobo o Jacobo más bien Tigre Bazán Márquez López saludos desde Sinaloa José Trejo no es que son demasiados demasiados gracias a Dios digo somos poquitos ya en conexión pero este gracias ¿por qué no estás en Sale el Sol? pues porque nunca me hablaron de ahí y porque ya no estoy en imagen gracias a Dios este es una empresa muy complicada nada más firmé por dos años casi todos mis compañeros del noticiero habían firmado por tres este y yo firmé por dos y pues ya ni modo pues sí o sea imagínate me levantaba a diario a las tres de la mañana y como salía de reacción en cadena a las nueve y luego llegaba acá yo soy muy nocturna se han dado cuenta que publico muy tarde y que no duermo y así y no duermo peor desde que estuve en el noticiero cada hora me estoy levantando es horrible pero me acostaba entre una dos de la mañana porque me ponía a ver fútbol picante y me ponía a ver sports center para estar más o menos enterada y ver las notas porque tanto mi querido Lisiaga como yo le mandábamos a mi Andy precioso o a Carlitos cuando estaba Carlitos las notas que más o menos queríamos llevar en el asturiano uy quedan 26 segundos así que ya me voy en el asturiano en el noti y entonces ya él hacía todo la información que íbamos a llevar les mando muchos besos ya me van a cortar recuerden tierra santa el berry sparkling que tiene un toque de gas también está bien rico les mando hartos besos y mañana